El aislamiento es lo mejor que se puede realizar como estrategia sanitaria. Creo que somos una sociedad que tiene que adaptarse a los tiempos que vive y tenemos que estar atentos a los que indican la mayor evidencia científica en materia de salud. Si se cumple la cuarentena, yo creo que vamos a depender del nivel de los casos que quedan remanentes, o sea, los casos positivos, si cumplen la cuarentena o no. Porque una vez que vos contenés los casos positivos, los tenés aislados, no hay alguien que contagie. Esto puede ir cambiando y lo que se sabe es que solamente se transmite de humano a humano. Entonces, si los humanos que están contagiados o infectados están en su casa, no pueden transmitir la enfermedad. Es verdad que sobrevive en superficie durante unas horas, pero no se sabe el potencial patogénico que tuviera esto. Entonces, lo que más nos infectarían es estar en contacto con una persona enferma que está tosiendo. Las indicaciones de barrijo, que se dan el dolor calcar, son para las personas que están con síntomas, que están con tos y tienen fiebre. El barrijo, si están en la casa o están en el auto, no tiene ninguna función. Sí llevar su alcohol líquido o gel a mano, porque obviamente el jabón es difícil en el auto, llevarlo siempre en el bolsillo, una presentación pequeña de alcohol podría utilizarse tranquilamente. Yo recomiendo que todas las personas que estén dentro de los factores de riesgo, o las personas que desean aplicársela antiripal, porque hay una de las indicaciones, si uno quiere aplicársela, puede aplicársela, que se la aplique. Y la vacuna es, todos los años cambia. ¿El virus se mantiene en el aire? No, 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 por su peso básicamente es pura física, su tamaño es mayor a 5 micras, por eso las gotas caen inmediatamente. Por eso es la medida de que sea un metro. El personal se siente vulnerable dentro de todo, y obviamente hay mucha atención, entonces bueno, el apoyo de toda la población es necesaria, y sobre todo que cumplan la cuarentena, o sea, si nosotros no podemos salir y estamos solamente acá para intentar dar lo mejor, quedate en tu casa, lee un libro, aprovechá.